¡Suscríbete al canal! Con la tecnología de Anwardia. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Mercado Expresso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo que nada, explícanos a qué se refieren con Tecnolinks. Ok, bueno, Tecnolinks es un programa que promueve MEDA, organización canadiense que tiene 50 años en estas experiencias, con el apoyo del B4Me, que es el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico, y con el apoyo también de la Agencia de Cooperación Canadiense, ACDI. ¿No? Estos tres se juntan, hacen un esfuerzo por diseñar un programa que lo que busca es transferir aquellas tecnologías validadas, ¿no? Y que es de fácil aplicación, ¿no? A los pequeños productores agrícolas, ¿no? Y lo que se busca también es que facilita el acceso comercial, no solamente es entregarles la tecnología, sino que este proceso continúe una vez que el programa haya terminado, ¿no? O sea, un poco dejarlo insertado que camine en el mercado, ¿no? Claro, lo interesante también es que este programa incluye en realidad a privados y no al Estado, ¿no? Que usualmente era el mayor promotor de estos programas, de esta ayuda tecnológica, digamos. El Estado siempre ha sido muy paternalista con el tema del agro, ¿no? Es interesante que los privados también estén tomando esa batuta, lo que es el tema de innovación tecnológica en el agro, que es algo que creo que al Perú le ha costado estar un poco retrasado en los últimos años, ¿no? Así es. Sí, realmente es promoción del sector privado, MEDA, FOMIN, ACDI son instituciones internacionales privadas y lo que buscan también son organizaciones privadas para que promuevan el desarrollo, ¿no? Ahora, acá lo importante es que también lo que buscamos ya, digamos, para que esto tenga una sostenibilidad en el tiempo y sea, digamos, de alguna u otra manera, después de terminar el programa, sea un instrumento de política, es incorporar en estos procesos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y a los gobiernos distritales, ¿no? Más adelante te comentaré que hay algunos casos importantes de modelos de manco comunidad donde los gobiernos distritales vienen apoyando estos planes de negocio, ¿no? Claro, es interesante. Y este primer traslado de tecnología, ¿a quiénes han sido? ¿De qué zona del Perú? Bueno, hasta la fecha han habido dos convocatorias, ¿no? En las dos convocatorias, más o menos, tenemos alrededor de 20 iniciativas, de las cuales 10 han sido seleccionadas en ambas convocatorias. Este es un programa, primero, para precisar, que se ejecuta tanto en Nicaragua como en Perú, ¿no? En el caso peruano, todos han sido pequeños productores, generalmente de bajos ingresos, ¿no? Que no tengan acceso a tecnologías, ¿no? Y por otro lado, este, un poco que sea, se trata de entrar en aquellas organizaciones donde exista por lo menos un nivel asociativo, ¿no? Porque pensamos nosotros que justamente es ahí, digamos, la base para que se canalice y llegue a más gente, ¿no? La tecnología, ¿no? Y todos los casos que nosotros hemos evaluado, porque el Tecnoling, este, más o menos, está financiado, perdón, financia a cerca de 10 planes de negocios, porque le llamamos planes de negocios, porque tiene un enfoque, digamos, de mercado, ¿no? Que la tecnología responda a una demanda de mercado, ¿no? No directamente de la misma tecnología, sino del producto final, ¿no? Entonces, hemos financiado a cerca de 10 y que todos tienen, digamos, de alguna u otra manera, asegurado la viabilidad económica y técnica, ¿no? Claro, que es importante también porque evidentemente depende de qué zona geográfica en la que se encuentre un tipo determinado de tecnología, ¿qué otra, no? Y eso también, imagino que ustedes, como parte del programa también, hay un tema de capacitación, ¿no? Del uso de las maquinarias y que se da o lo que se está ofreciendo, imagino que hay también una capacitación y también un seguimiento por un tiempo. A ver, las experiencias que se vienen dando hasta la fecha son varias, ¿no? Bueno, hay experiencias relacionadas, digamos, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales, sea en zona de sierra, sea en zona de selva. Generalmente, para apreciar un poco el territorio, es que la mayoría de las propuestas están en sierra andina y en selva, en selva central, ¿no? Entonces, y en algunos en la selva nororiental, San Martín, para hacer más explícitos. Entonces, generalmente, estas propuestas, como te decía, uno es desarrollar la competitividad. ¿Qué significa la competitividad? Ve la parte productiva y la parte de calidad del producto. La productividad relacionadas en la reducción y el buen manejo de los recursos naturales, y en cuanto a la calidad relacionada a mejorar las calidades para poder recibir o obtener mejores precios en el mercado. Y el otro grupo está relacionado al mejoramiento de las condiciones de vida. Hay una propuesta vinculada, por ejemplo, al uso de, digamos, de cascarilla de café para fabricar briquetas, que sustituye a la leña. Entonces, ya sustituyendo a la leña, ya hacemos bastante en temas de contaminación. Reducimos la contaminación y reducimos la tala, ¿no? Entonces, hay un impacto bastante importante en eso. Y la otra está relacionada, que nos parece interesante, la tercera y última está relacionada a una experiencia de mejorar, del uso de energía para sistemas de riego, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología están usando ahora? Antes usaban el tema del motor con el petróleo y ahora se ha cambiado esa tecnología a, digamos, a paneles solares. O sea, hay una reducción del costo y también hay una aplicación, digamos, a mitigar todos los impactos negativos que se puedan dar. Y, digamos, es fácil concientizar a las personas con el tema del ahorro y del cambio climático, que evidentemente en zonas como la selva es totalmente influenciada, ¿no? Porque es una zona protegida y todo es una zona que me parece muy afectada por el cambio climático. Ha sido sencillo, digamos, concientizar, digamos, a llegarlos a cambiar este concepto usual que tenían del motor y el petróleo por los paneles solares, que también son muy delicados de utilizar, ¿no? Digamos, es una tecnología que es muy usada en Europa, pero que para aquí todavía no ha sido totalmente aprovechada, ¿no? Claro, como tú dices, falta una masificación. Mira, hoy día el mercado da señales. O sea, hay una cosa importante. Estos programas, estas características, se basan principalmente porque existe un mercado. Existe un mercado, por ejemplo, de los cafés, de las frutas, del cacao, que exige, digamos, ciertas características, ciertos atributos en los modos de producción y procesamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos productos tienen reconocimientos de orgánicos. Entonces, los sellos, las certificaciones exigen que los productores, ¿no? Hagan ciertos ajustes y alineamientos en todos sus procesos, ¿no? Entonces, a partir de eso, que digamos que Perú es uno de los países que ya está más involucrado en estos temas de mercados especiales, hoy día el agricultor es consciente de que tiene que hacer cambios, ¿no? Y no solamente tienen que hacer cambios para poder vender más, sino tienen que hacer cambios para justamente reducir sus costos, ¿no? O sea, ellos se han dado cuenta de que ya hay competencia, ya muchos agricultores identifican las competencias y cuando los agricultores no identifican las competencias directamente, justamente tienen detrás de ellos una organización que los ayuda, ¿no? El mismo hecho de juntar a varios agricultores y conformar una organización, ya ellos ya tienen ahí un equipo mínimo base que los va orientando. O sea, en los últimos 10 años, yo de acuerdo a mi experiencia, yo puedo decir que ya existe, digamos, una toma de conciencia por parte de los productores de lo importante que es trabajar uno hacia adentro, mirando un poco la productividad, mirando un poco la reducción de costos y uno hacia el lado del mercado, mirando un poco la exigencia y la calidad de los productos que te pide el demandante, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las pautas que de alguna u otra manera da, digamos, la señal positiva a estos tipos de programas que estamos hablando, ¿no? Excelente, Javier, éxitos con este programa, muy interesante. Gracias por estar ahora con nosotros aquí en Mercado Express. Vamos a hacer una pausa y vemos con más.